hola hola mi gente hermosa cómo están espero que donde quiera que se encuentre estén muy bien miren chicos yo aquí nuevamente con ustedes compartiéndole un nuevo vídeo mira que voy a ser pechuga al mojo de ajo y este yo ya me adelanté un poquitico hacer es de una verduras al vapor con mantequilla a la mantequilla le dicen verdura a la mano aquí está chicos miren aquí tengo mi verdura al vapor a la mantequilla y está chico acá tengo de la sartén con un poco de aceite que voy a guisar mis pechugas ahora vamos a agregar un pollito es chico, es chico que ya yo le puse un poquito de mantequilla a esto para que se costa bien rico hola hola chicos aquí nuevamente con ustedes pues aquí miren chicos ya quedó nuestro platillo así quedó pues sería todo chicos por el vídeo de hoy les mando un cordial saludo mi canal es la costeñita de guerreros y mi nombre es blanca cuídense mucho donde quiera que se encuentren que estén muy bien bendiciones para todos y el que ya está suscrito bienvenido y de igual manera el que no pues igual manera bienvenido y bendiciones para todos que dios me los bendiga donde quiera que se encuentren chicas y chicos bellos bendiciones y que pasen una feliz navidad o noche buena verdad por adelantado todavía no sé si vaya está por acá pero les mando un fuerte abrazo bendiciones chao chao chicas 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 Gracias.